Hola, hola Gustavo, muy buenos días, pues muchísimas gracias por el espacio y muy contentos de estar el día de hoy. Bueno, cuéntanos cómo estás viviendo esta vitrina turística Anato, importante para toda Sudamérica y también por supuesto para México. Sí, claro, pues sí, la verdad es que traemos todo un equipo de 50 personas prestadores de servicio en un stand por primera vez de 36 metros cuadrados en los que traemos a mostrarle un poco de la maravilla de Oaxaca. Bueno, cuéntanos cuáles son esas maravillas que traen a mostrar. Bueno, tenemos infinidad que creo que no acabaría el día de hoy, pero les podemos contar un poquito lo que tenemos. Bueno, como datos, sabemos que más de 5 millones de colombianos salen de su país para buscar algún espacio turístico en otros lugares, de los cuales el 13% llegan a México y están divididos en sus dos destinos de conectividad directa, que son Cancún con un 45% y la Ciudad de México con un 50%. Nosotros, el Estado de Oaxaca, tenemos conectividad directa con estos dos principales destinos, que es Cancún y la Ciudad de México. Bueno, cuéntanos dónde queda el Estado de Oaxaca, queda lejos de Ciudad de México. Bueno, pues somos un estado que nos encontramos en el sur de la Ciudad de México capital, quedamos a 5 horas en carro aproximadamente. Claro, bueno, qué importante esa conexión, la llegada de turistas que conocen México, que por ahí no se quedan solo con las principales capitales, sino que también conocen estos destinos importantes. Sí, claro, justo lo que queremos hacer es invitarlos a que conozcan nuestro bello Estado de Oaxaca. Sabemos que siempre que mencionan México, pues se van un poco más o a la Ciudad de México o a Cancún, pero les queremos comentar que en Oaxaca también tenemos dos principales destinos de sol y playa, que son Huatulco y Puerto Escondido, los dos cuentan con aeropuertos. Entonces tenemos ahorita justamente, acabamos de inaugurar una supercarretera que es Barranca Larga Ventanilla, que nos acorta de Oaxaca capital, que es una hermosa ciudad totalmente colonial, a Puerto Escondido y Huatulco. A Puerto Escondido nos encontramos a 2 horas y a Huatulco en 3 horas con esta supercarretera. Bien, qué importante estas conexiones, tanto terrestres como también aéreas, nuevas rutas y demás. ¿Qué estrategias de promoción vienen utilizando en esta vitrina turística de Anato? Bueno, pues como te comentaba, traemos a nuestros prestadores de servicio, donde ellos nos pueden mostrar toda la oferta turística que tienen en estos principales destinos y pues nosotros haciendo toda la promoción de nuestros pueblos mágicos. Tenemos 6 pueblos mágicos, tenemos 10 rutas turísticas, tenemos 14 zonas arqueológicas y 12 áreas naturales protegidas. Bueno, siempre nos gusta conocer cuántos pueblos mágicos tiene algunos lugares, ¿cuántos pueblos mágicos tiene, en su caso, el estado de Oaxaca? 6 pueblos mágicos tenemos y un barrio mágico, que es el barrio mágico de Jalatlaco. Y los 6 pueblos están distribuidos. Nosotros en Oaxaca tenemos 570 municipios. Entonces, estos pueblos mágicos están sumergidos en todas las 8 regiones de nuestro estado. Bueno, pronto en Sudamérica o en Centroamérica también vamos a tener lo que es el tianguis turístico. ¿No van a esperar, supongo? Sí, por supuesto. Va a ser a principios de abril, la primera semana de abril, en Acapulco. Entonces, también los esperamos y los queremos invitar a que nos acompañen en este gran tianguis turístico. Bueno, Mariel, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, pero sin antes quisiera hacerles una invitación para que nos acompañen a la Guelaguetza, que es en el mes de julio. Vamos a tener dos presentaciones, que es el 22 y el 29. La Guelaguetza es la máxima fiesta de los oaxaqueños, donde podemos exponer los bailes de todas las 8 regiones y de nuestros 570 municipios, haciendo una selección de los más importantes. Bueno, no los más importantes, porque todos son importantes para nosotros, pero sí se hace una selección de estos bailes para que todo el estado, el país y todo el mundo nos conozcan. Bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!